A mí se me hace que estas declaraciones de que Perú, país de violadores, le están haciendo para desviar la atención de todo el desastre que son las políticas en defensa de las mujeres de este gobierno. Desde el punto de vista de la educación, incentiva la ideología de género, que es veneno y asco pornográfico para los niños, salvo que alguien pueda explicar que esos textos siguen funcionando en el Ministerio de Educación. Por supuesto, la Ministra de Educación se calla porque es negocio de la familia, el tema de la ideología de género, si no, pregúntale al esposo. Por supuesto, Ministra de Salud, yo no sé lo que es, no tengo idea que están haciendo en salud, ya no tengo idea cómo se llama la Ministra, ahora lo vamos a hablar en unos minutos del tema de la universalidad de la salud, pero por supuesto, claro, ella se dedica a estas barbaridades para desviar la atención. Y sale Vicente Ceballo y dice, el Perú es un país libre de gente de bien. Bueno, él no es gente de bien, él tenía una hija que no reconoció hasta los 24 años. Pero hay que decir las cosas, tampoco es un violador, ¿no? No, ni Vizcarra, ni el General Morán. Perú, país de violadores. A ver, que le preguntan a la Ministra de Economía, porque ahora, como se defienden entre todos, porque dicho se pasa, ya no habla la Ministra de Economía, está calladita, nadie sabe a lo que se dedica. Además, hace más de un mes no dice ni pío. El Perú es un país de violadores. Y lo ratifica con el ánimo de desviar la atención de las incompetencias de este gobierno. Miren cómo se pone terca la mala, mala y peligrosa de la Montenero. Mírenla. Quiero, por favor, que todo el Perú se sume a mis palabras. Esas palabras que van de la mano con la indignación. Cuando vemos, a través de nuestros centros de emergencia mujer, que de 1.200 denuncias pasaron a 1.400, pero luego en el 2019 pasaron las 4.000. Esa indignación debe ser de todos los peruanos. Y el Perú tenemos que transformarlo en un Perú que cuida a la niñez, que protege a la mujer y que somos y sabemos conciliar criterios para vivir en paz, en armonía. Así es que yo me ratifico en lo dicho. Y espero que todo el Perú, todo el periodismo, se sume a la indignación en favor del cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes. Y lo hace a propósito, para llamar la atención, para generar una polémica tonta. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu TNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.